Tú vas a encerrar en baúl mis recuerdos Yo te buscaré y lloraré en nuestras fotos Tú vas a seguir con tu vida y tu historia Yo voy a sufrir mientras tenga memoria Tú vas a borrarte mis besos como si fueran vejís Yo voy a llevarlos tatuados por dentro A ti no te duele, tú no me quisiste Esta despedida no te causa miedo A ti no te duele, tú no sientes pena Echar a la basura un amor sincero A ti no te duele, tú no sientes rabia Por haber amado a quien no lo merece A ti no te duele, esta despedida para mí es la muerte Y para ti la excusa de intentar con alguien más Música Tú vas a borrarte mis besos como si fueran de gis Yo voy a llevarlos tatuados por dentro A ti no te duele, tú no me quisiste Esta despedida no te causa miedo A ti no te duele, tú no sientes pena Echar a la basura un amor sincero A ti no te duele, tú no sientes rabia por haber amado a quien no lo merece A ti no te duele, esta despedida para mí es la muerte Y para ti la es cosa de intentar con alguien más A ti no te duele, esta despedida para mí es la muerte